No se parece que fuera ayer cuando boicoteamos la boda de la Catalina con tu amorcito Por nuestro segundo aniversario Ha rebotado su tarjeta señor, no tiene plata Ya se encuentra en cartelera la peor de mis bodas 2 Mariciel y Salvador se verán en apuros cuando el socio de Salvador se fuga a Panamá con el dinero de la empresa La pareja se verá obligada a llamar a su suegra para pedirle ayuda Mariciel y Salvador deberán fingir volver a casarse para que la mamá de Salvador no se moleste con él Por no invitarla a la verdadera boda Pero cómo va a pensar que soy el sirviente No, y yo Bueno, a ti no lo puedo entender, pero y yo Ay, no estoy para bromas Earl Stone, un hombre de 80 años que está en quiebra solo y que se enfrenta a la hipoteca de su negocio Se le ofrece un trabajo aparentemente fácil Solo requiere conducir Pero, sin saberlo, Earl se convierte en traficante de drogas para un cartel mexicano Y pasa a estar en la mira de la gente de la DEA, Colin Bates For what it's worth I'm sorry for everything ¡Gracias!